Hola que tal amigos de Conexión MX, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y por supuesto Víctor Corral nos acompaña, que tal Carlos, un saludo para todos Un saludo para todos los que se encuentran aquí en el chat ya conectándose pues hoy tenemos un programa calientito que se dio desde días anteriores y hoy el presidente de la república les arregla la plana pero con hechos con hechos, no nada más de palabra y lleva a los diferentes ahora sí dirigentes de la salud encargados, aquí en México con los cuales ya basta de tantos ahora sí argumentos que llevan esta bola de chayoteros que ya fastidian todo el día que llevan a la niña llorando, llevan a la señora llorando llevan a la jovencita recién parida ahí llorando que porque le faltó un medicamento, que porque hoy no hay para el cáncer la pregunta es Víctor, esto ha sucedido durante sexenio, tras sexenio hacinamiento en las salas de espera para esperar ahora sí a que te atiendan unas salas de urgencias, yo he entrado en infinidad de ocasiones que huelen horrendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre todo salubridad y asistencias, la Secretaría de Salubridad con instalaciones insalubres muchas veces Víctor así es también con falta de camas, me ha tocado un hacinamiento de personas pero increíble un corredero de gente, falta de medición o sea, toda la vida ahorita le vamos a describir el viacrucis que han pasado y creo que usted si vive aquí en México pues qué más le puedo contar su servidor al respecto pero estos señores, antes eran los invisibles de México toda esta gente Víctor así es no existían siempre la vivimos así y hoy, que le toca estar a Andrés Manuel López Obrador hoy dicen que es un caos, que no hay medicinas y yo veo que vas y sigue habiendo el mismo caos de antes yo no digo que ya está todo solucionado pero es la misma situación de antes la cual se compromete el presidente de la república que para el primero de diciembre queda solucionado ahora sí no digamos el abasto porque no hay desabasto faltan medicinas nada más como siempre han faltado como siempre nos mandan a la otra semana véngase cuando llegue el camión como toda la vida como toda la vida nos hemos esperado hasta un mes para ir a que te hagan unos análisis clínicos como más de 30 días para una consulta toda la vida pero hoy dijeron las soluciones al respecto y le tenemos aquí impresiones de la situación que pasa Víctor adelante Carlos creo que fue como darle un golpe al avispero lo que sucedió hoy en la mañanera porque echó andar la red de corrupción que ha venido prevaleciendo durante los últimos 36 o 40 años en México no se nos olvide que esa red de corrupción estaba encaminada a que el sector salud se fuera directamente a la vía privada es decir que fueron los privados los que se hicieran cargo de la salud del pueblo para cobrarles es por eso dejaron caer tanto a los hospitales por eso muchos médicos Carlos tienen tienen su consultorio tienen su botica tienen su su negocio de análisis clínicos médicos que trabajan tanto en el Issste como en el Seguro Social como en todo el sector salud era una red de corrupción que pretendía finalmente Carlos que la salud en México cayera en manos privadas pues ahí vemos en pantalla amigo de conexión ahorita no nos ve usted pero al fondo ve una clínica del Seguro Social un hospital general donde atienden hombres y mujeres niños que no tienen algún problema en especial es una enfermedad general le llaman ellos pero si usted se fija aquí al fondo allá al fondo ve otro hospital a mano derecha de color gris el cual es el hospital clínica 71 del Seguro Social que viene siendo el hospital de especialidades donde ya le tratan problemas oncológicos del cáncer problemas de riñón infinidad ya hay puros especialistas enfermedades muy especiales así es por lo tanto aquí tenemos toda una cuadra en el cual en ese hospital pues deben de darte el servicio de laboratorios de medicinas de rayos X de consultas operaciones todo tipo medicamentos para la salud pero oh sorpresa si todo no se da allá adentro si hay deficiencias al respecto así es tienes que salir a la calle a buscar un laboratorio si necesitas una uno inmediatamente porque ahí se tarda al mínimo 15 días hasta un mes luego todavía se tarda una semana en darte los resultados luego otros tantos más días para que te den cita y vean ahora sí los resultados que te dieron pero cuando es de inmediato cuando la enfermedad duele en ese momento Víctor si tienes que acudir a un laboratorio que es constantemente tienes que hacer el gasto y si necesitas una medicina que no hay en su momento tienes que ir a una farmacia rápidamente y si no está el médico que necesitas en ese instante tienes que acudir a un médico de enfrente porque ahora si todo si todo fuera tal como fue hace como 30 años cuando esos hospitales todavía daban un servicio decorable pues no existían alrededor ahora sí todos los negocios que vamos a ver en este instante oye Carlos es que en aquel entonces el servicio que daba el seguro social esa primera clínica que mostraste era para 30 mil personas ahorita ya hay más de 90 mil personas acudiendo a la misma estando en el mismo sitio sin ampliaciones y sin nada Carlos de 30 a 90 mil personas ya quedó chiquito bueno aquí la parte del lado derecho donde ve una farmacia llamada Cleanse vamos a hacerle un poquito de promoción y todos esos locales ahí dan todos los servicios que hay enfrente así es para empezar ahí hay una farmacia sí aquí hay unos laboratorios aquí adentro es una clínica esta es una clínica sí esa es una clínica que se llama Santa María sí frente al hospital del seguro social quienes acuden ahí los que no pueden obtener el servicio indicado a ese lugar he frustrado toda la vida ahí y los chayoteros jamás lo vieron no ahí enfrente ven una farmacia aquí ven dos farmacias juntas La Paz y Losa esto es en contra esquina del edificio en contra esquina del seguro aquí ven un laboratorio del lado izquierdo así es seguimos aquí alrededor de de este lugar que hay aquí hay las famosas farmacias aquí y al lado izquierdo tenemos una donde venden químicos reactivos que se necesitan a veces para hacer ciertas alcohol para operaciones y demás y aquí del lado izquierdo vemos una farmacia muy conocida por todos los que viven acá en el occidente y en el norte y al lado derecho ya se me pasó ahí Vitorio aquí del lado derecho un laboratorio que se llaman Carlos Hernández que por cierto nada que ver pero no es mío un laboratorio súper grande luego una casa de empeño por si no traes billete así es como viene al hospital de especialidades viene mucha gente de Durango y de Zacatecas y de localidades rurales Carlos localidades rurales bueno todos los los que están ahí en medio camino también sí y de Chihuahua y si usted no trae lana pues tiene que acudir ahora sí al empeño al bendito empeño ahí luego aquí vemos ahora sí cómo se fija ahí que se llama UMA en el hospital hay maternidad si allí enfrente hay maternidad porque la gente y lo hay de estética que ya no lo alcanzamos a ver pero luego allá al fondo vemos ese hospital que es el hospital de especialidades donde también si le da para el lado de enfrente va a empezar a ver diferentes negocios negocios que allá enfrente tienen que hacerle su prótesis tienen que darle su silla de ruedas o sea tienen que darle no aquí enfrente hay porque ya enfrente no hay y nunca ha habido equipo médico sí ya y esta es la parte de la farmacia de este lugar bueno ya no se alcanza a ver aquí del lado derecho y así podemos seguir Víctor podemos seguir viendo alrededor de esos lugares donde toda la vida no han dado el servicio indicado pero hasta hoy es foco de atención de los medios chayoteros ya le demostramos ahí y todo es en contubernio de los médicos de allá adentro porque cuando usted va a un laboratorio le ponen su firmita así ha visto para que le den comisión si lo manda a la farmacia enfrente también le pone su firmita le dice a cual de esas farmacias aunque estén juntas en esa en esa siempre hay y más barata por lo tanto también su firmita para que le den comisión bueno hasta unos doctores son dueños de ahí Víctor parte de la red de corrupción que se mueve al interior de un solo hospital Carlos yo eh podría asegurar que muchos de esos negocios que están alrededor de la clínica del seguro social de aquí eh son aves de rapiña que están atrayendo la atención de la gente que no ha podido ser atendida durante 36 años en esa clínica o que recibe una atención muy deficiente o que no recibe el medicamento adecuado o que no la atienden adecuadamente ¿por qué ahora tanto interés por parte de los de los de derecha Carlos de los neoliberales de los medios de comunicación ¿por qué ahora tanto interés cuando Andrés Manuel manifiesta eh eh su voluntad de que se mejoren las condiciones de salud del pueblo mexicano y ahí los ves el día de ayer tuvieron su junta eh con los de enfrente que viene siendo lo universal y los de milenio así es donde Maulión dice que Andrés Manuel quiere crear una crisis de salud donde Marín aquí lo vemos en la parte de abajo dice que todos los días hay testimonios de niños con cáncer que no tienen acceso a tratamiento que todos los días imágenes en hospitales con gente tirada en el piso sin posibilidad de atención esa sombra está flotando dice y como decía Carlos Marín el presidente parece que no no alterarle ni perturbarle nada también dijo Maulión eso si pero hoy el presidente de la república les arregló la plana esta bola de bandido bueno yo creo que mayor calidad y cantidad de detalle no pudo haberles ya dado a estos eh bocones Carlos porque eso es lo que son bocones no hay propuesta un crítico se le puede tener en consideración cuando tiene propuestas elaboradas cuando regala algo de sí cuando tiene una una expectativa para la crítica si no lo tiene como estas gentes solo son criticones dime cuando lloraron estas ratas en el pasado jamás pues si habían ni siquiera habían sacado la cabeza para hablar de la situación del sector ni conocían que había señores llorando ni conocían que hay que hay niños y que hay señores jóvenes y de cualquier edad sin ninguna prestación social a la cual no tienen derecho cuando tienen tratamiento del cáncer y tienen que andar pidiendo en la calle tienen que andar pero eso ha sido toda la vida Carlos por la cuadra de tu casa pasa gente pidiendo dinero para poder acudir a una clínica del seguro social efectivamente ayúdeme porque me dieron este medicamento para mi hijo y no tengo es decir y no soy de aquí y mire vengo de otro lado durante 36 años Carlos esa misma situación la hemos visto una y otra y otra y otra vez pero hoy todos los grandes pensadores mexicanos los sabelotodo los que sienten que tienen la verdad en su en su boca hoy se ponen todos en contra de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador ¿por qué? porque hay intereses detrás de esto Carlos hay intereses esa red de corrupción también incluía los medios de comunicación algunos chayoteros que se dedicaban a escribir bonito para el gobierno porque recibían de eso una lana es correcto y ahora como no les llega nada pues pégale al gobierno para ver si te suelta algo y saca la muchacha llorando a la que hemos visto en diferentes ocasiones que se les resuelve su problema a todos o sea no es que no hay es que en el momento no llegaron y llegan al siguiente día yo no he visto ninguna que diga no me atendieron es no que dicen que llegan la otra semana bueno una serie de disparates si de personas ahora yo no digo que si suceda sucede el día de hoy pero Andrés Manuel López Obrador no va a arreglar las cosas de la noche a la mañana hay una corrupción también dentro de los hospitales los cuales no les puedes llevar todo el abasto de medicamentos y de y de y de utensilios que se necesitan ahí porque ya sabemos que también adentro hay unas aves de rapiña muy que muchos muchos de los medicamentos y mucho de lo de las eh productos que se necesitan en ese lugar los venden en la tienda de enfrente Víctor efectivamente Carlos es crear también los cuadros necesarios para que ya no exista la corrupción dentro de esos lugares y concientizar doctores enfermeras intendentes laboratoristas todos los que se inmiscuyan en un lugar de esos que también dejen de hacer esas prácticas que es muy común en esos lugares y no lo estoy diciendo porque supongo porque lo he vivido porque me han ofrecido claro porque también en un momento quiero decirlo hay que ser honesto fui parte de esa corrupción cuando algo necesitaba algún conocido tenías ahí y te pasaban sin formarte por ejemplo un día andaba muy decaído me encontré un buen amigo afuera pásale a hacerte un examen de laboratorio inmediatamente me lo hicieron por tener al de conocido si sin formarme 30 días o sea eso es un acto de corrupción lo que yo hice ese día claro entonces existen tantas prácticas adentro donde también es sabido hasta hay narcotráfico adentro porque se roban las los medicamentos controlados controlados y una infinidad de pillerías ahí adentro también es un estirón de orejas para todos los que trabajan en el sector salud recordemos que la campaña negra que se ha levantado en contra de Andrés Manuel López Obrador y no de ahorita sino desde el año pasado inicia con aquellas tres empresas distribuidoras de medicinas que se quieren poner sus moños para sacar los medicamentos para el VIH y el cáncer Carlos tres empresas que se se llevaban el casi el 70% del presupuesto que se dirigía hacia hacia las medicinas en México 60 mil millones de pesos dijo el presidente que se hicieron nada más entonces son tres ah y una de ellas era de un político y dos se ponían sus moños porque ya tenía toda la red de corrupción con médicos con hospitales con todo lo que es la infraestructura médica entonces parece ser que había convenios firmados con con Enrique Peña Nieto donde se obligaba el gobierno a comprarles nomás a ellos así es entonces tenían exclusividad así es bajo esa exclusividad te daban grandes tarascadas de billetes y ellos ponían precio y ellos ellos determinaban calidad y llegaban al absurdo Carlos de vender medicamentos que no siempre eran vigentes pero no había más es ahí está eso si quieres bueno pues todavía si los médicos y los hospitales y el sector salud se doblaban ante ellos vamos a escuchar a ver que nos dice al dirigente de algún del sector subsecretario subsecretario el cual para que nos describa lo que estás diciendo en este momento así es como dice el presidente es extremadamente ilustrativo lo que vivimos en 2019 de cómo se perturbaba intencionalmente se afectaba el proceso de las licitaciones el proceso de las adquisiciones públicas esto de siempre o de muchos años por lo menos antes de 2019 en 2019 se intentó o intentaron los distintos proveedores no todos desde luego hay proveedores honestos que respetan la ley pero un número grande de proveedores intentaron hacer este tipo de maniores les voy a ilustrar primero lo que ocurrió con los medicamentos para el VIH lo que ocurrió es que teníamos un esquema de tratamiento en México que está definido de acuerdo a unos lineamientos a una guía de manejo que tiene gruesamente me voy a referir solamente al caso de medicamentos para adultos tenía 38 medicamentos de estos medicamentos teníamos esquemas ya de combinaciones para tratar a los pacientes que había más de 750 combinaciones un dato para que ustedes lo puedan interpretar médicamente la combinación de medicamentos está indicada en este campo específico pero 750 lo que nos habla es un enorme desorden de el uso de los medicamentos para el VIH porque son combinaciones no adecuadas en muchos casos encontramos uso de medicamentos antiguos encontramos el uso por ejemplo del primer medicamento contra el VIH que se descubrió o se inventó a principios de los años 80 es un medicamento que ya está en desuso a nivel mundial y en México se seguía utilizando llegamos a ese extremo Carlos creo que en las palabras del subsecretario podemos encontrar precisamente cuál era la podredumbre que se manejaba en hospitales que se manejaba en centros de cancerología que se manejaba en toda la infraestructura de salud Carlos él está hablando precisamente de que los laboratorios te vendían lo que querían y luego los mismos médicos generaban necesidades adicionales de medicamento aunque tuvieran para qué para buscar que el sector salud padecieran o tuvieran necesidades que realmente no tenía Carlos a mí me tocó hace poco en la Secretaría de Salubridad y Asistencia de esta región llevar a una persona encargada del departamento de medicinas el jefe y ya me había tocado llevar a dos personas a comprar medicinas de escasos recursos es el centro de salud el centro de salud de este lugar en el cual me decían que no había medicinas no había ni paracetamol había que irlo a comprar a la farmacia y como están lejos las farmacias de ese lugar porque es un lugar muy grande había que transportarlos en auto y cuando transporté a ese joven que es el el encargado de ahí me dijo mire el desabasto es que no tenemos nada porque todo está en cajas guardado hasta que no venga el gobernador a tomarse la foto con el encargado de salud vamos a abrir las cajas o sea si había si había pero también me dijo llegan cada dos meses en una semana o quince ya se nos acaban y duramos mes y medio sin medicinas pero eso no las puedo sacar ya tienen dos meses ahí no las he podido sacar porque el gobernador no ha podido venir para tomarse la foto con los anaqueles llenos las tengo en cajas eso era eso era en la campaña de Andrés Manuel era la simulación él me ratificó me ratificó entonces ahora bien Víctor tenemos aquí en pantalla ya para terminar un hospital muy hermoso que está en la ciudad de Gómez Palacio Durango que hoy la nombró el presidente si como no que como esto hay trescientos hospitales digo unos menos en obra negra en obra negra y otros terminados como este este está terminado si pero hueco por dentro no tiene mobiliario ni médico ni enfermeras repito está en la ciudad de Gómez Palacio Durango lo hizo el sexenio anterior el gobernador Caldera ya pido Caldera pero como perdió el PRI ganó el pan con el güero rosa saiz puro ya no lo equiparon la bomba de cobalto como va a ser uno de cancerología la bomba de cobalto cuesta unas millonadas equiparlo cuesta una millonada meter el personal cuesta una millonada dijo Andrés Manuel que para el primer de diciembre ya va a estar trabajando este hospital como trescientos que hay en la república ya va a dar cuarenta mil millones de pesos más para el contrato de miles de doctores que trabajen ahora sí porque hay un retroceso de casi dos tres meses hasta seis meses en cierta especialidad como el del corazón para operaciones por lo tanto los médicos van a trabajar ya veinticuatro horas al día en urgencias van a trabajar día y noche las operaciones las veinticuatro siete están contratando demasiado personal para que laboren en ese lugar y sacar todo el retraso que traen más de cincuenta mil médicos les están callando la boca toda esa bola de pillos que se la han pasado ahora sí viendo lo que nunca vieron sí y bueno hoy es el insabi recuerda que el presidente marca la agenda nacional aún para los medios chayoteros para los medios de comunicación para esos mala leche amafiados que están en contra de la 4T y que quieren que a México le vaya mal que a Andrés Manuel le vaya mal para que a México le vaya mal en pocas palabras hoy les dio una sopa de su propio chocolate porque jamás han visto a una persona tan comprometida como Andrés Manuel López Obrador hablando de 40 mil millones adicionales para llevar a cabo todo su plan y toda su estrategia con el sector salud de México y 40 mil millones que van a llegar a cada uno de los hospitales por supuesto ya no se van a perder en el camino en la simulación que hacían con el seguro popular así es que lo extrañan mucho porque era la mañanera de desviar recursos y los berrinchudos de algunos gobernadores bajo el argumento de que están revisando las condiciones mediante los cuales pudieran inscribirse en el Insabi se están poniendo moños porque finalmente lo que quieren es la lana porque esa lana la distribuían como les daba su regalada gana pues ya puse el ejemplo del centro de salud de esta ciudad efectivamente los gobernadores no les interesa a algunos no a todos algunos gobernadores no les interesa la salud del pueblo les interesa contar con recursos frescos cada vez que lo necesiten ellos lo que quieren nada más como dijo Carlos es sacarse la fotografía con los estantes llenos de medicamento pero eso es simulación es lo mismo que viene sucediendo desde hace 30 o 40 años si siempre simulando que están trabajando y la realidad es que trabajan a marchas mínimas no forzadas a mínimas estos señores no trabajan ni en neutral ni en primera trabajan en reversa esta bola de canijos así es pues Víctor algo que quieras concluir al respecto sobre la situación real si lo que se viene para el primero de diciembre donde esto se va a componer y yo lo decía Andrés Manuel López Obrador no lo dice jugando que los hospitales de México los públicos van a tener van a terminar siendo como países de primer mundo quizás sea una utopía un sueño pero si lo repite y lo repite es porque lo va a hacer así es porque los recursos nada más se requiere recursos económicos y humanos y creo que los tiene fíjate Carlos que yo quisiera decirle a nuestra audiencia que debemos tener mucha paciencia para que se puedan lograr los propósitos de Andrés Manuel López Obrador de la 4T creo que es en beneficio del total de la población tenemos que ser pacientes porque todo es un proceso tenemos que entender que él recibió el sector salud tirado en el piso sin recursos sin medicamentos sin médicos sin enfermeras y con un chorro de problemas bueno pues estamos tratando o están tratando en el gobierno federal de levantar ese cochinero que nos dejaron nos dejaron para tratar ya de también de sentar las bases para que a través de controles ahora sí se lleve a cabo una eficiente labor del sector salud es correcto tanto de médicos enfermeras mantenimientos de equipo manejo de presupuestos obtención de medicamentos todos los rubros que haya que atender ahora hay cuatro personas en ese en ese instituto que se van a hacer cargo uno de lo que van a ser enfermeras y médicos otro de lo que va a ser este medicamentos obtención y este obtención y distribución de medicamentos otro de las infraestructuras Carlos de todos aquellos aquella infraestructura que se quedó a medias que en algunos casos según esto los inauguraron oye en el norte de Coahuila en un sótano en un sótano estaban atendiendo en un iste así es pero ya hay cuatro personas que se están haciendo cargo de manera personal de de estos puntos de estos renglones que se van a estar atendiendo dentro de ese instituto yo en lo personal tengo confianza Andrés Manuel López Obrador cada vez que ofrece alguna situación lo cumple lo que no veíamos en sexenios anteriores creo Carlos que vamos bien que vamos por el buen camino solo tenemos que ser pacientes y entender que no todo va a ser miel sobre hojuelas bueno va a haber problemas tenemos que ser pacientes los pacientes así es tenemos que ser pacientes los servidores públicos de los diferentes institutos de servicio de perdón los servidores públicos de distintos sectores de la salud claro insiste el nuevo el sector salud la Secretaría de Salubridad y Asistencia infinidad de figuras que hay en cada uno de los estados debemos de ser pacientes también ahora si los médicos todos los que laboran en esos lugares tan como la opinión pública los cuales no van a eso sino también van a los machuchones porque también se dijo y me consta también porque he visto hay patrones que van y se operan a esos lugares enfermedades que les cuestan un billetote en los privados bueno recordemos que los funcionarios públicos de las administraciones pasadas porque yo gocé de alguna manera de ese beneficio aún siendo de tercer nivel era gastos médicos mayores donde tenías oportunidad de operación de hospitalización tenías oportunidad de conseguir equipo para para una pierna para un brazo para X es muy común ver este porque los mejores doctores también están en el seguro social los mejores médicos están en esos lugares y he visto en infinidad de ocasiones que si Don Chinguetas Doña Fifi si tiene que hacer por ejemplo es muy común una operación a corazón abierto que cuesta 200, 300 mil pesos en un privado rápidamente le escriben en el seguro social algún amigo como empleado ya los 15 días ya los están operando ahora si a corazón abierto en ese lado porque como decía hay actos de corrupción ahí adentro donde ciertos personajes si tienen cabida a una salud pronta y expedita y que la raza de Aguarache se forme quiero decir antes de irme que yo duré tres meses para poder llegar con el alergólogo un mes para llegar con el médico general 20 días para los los estudios después de los análisis volví con el médico general y el médico general me mandó con el internista y el internista volvió a hacerme otros análisis volví con el internista y el internista ya me mandó con el alergólogo por fin después desde noviembre a finales de febrero llegué con el alergólogo cosa que si usted tiene poder económico pues corre como le presenté ahí a la tienda de enfrente a una clínica si trae 600 o mil pesos que cobra un especialista pues va y los paga inmediatamente el alergólogo lo va a atender sin dar tanta vuelta efectivamente de ese tamaño todo el tiempo no le hemos pasado y jamás nos entrevistaron si nada más aclarando yo les pido paciencia amigos aquellos que nos ven pero esto no quiere decir que no denuncien irregularidades que puedan ver al interior es en esa medida en la que el gobierno federal podrá ir poniendo controles y saneando muchas de las situaciones al interior hemos estado hablando de que al interior de los hospitales todavía hay mucha pus que tenemos que sacar entre todos no podemos dejar de todo al gobierno federal nosotros también podemos poner nuestro granito de arena y ser verdaderamente útiles también para todos bueno amigo de conexión quedó usted muy bien informado nos llevamos unos minutitos de más pero eran necesarios víctor carlos muchísimas gracias muchas gracias a todos gracias por sus comentarios denle like denle like que es muy importante para que se difunda por muchos muros el like los comentarios que ponga manita arriba la suscripción que pueda hacer en esta bolita y ver un video más de conexión MX pues eso hace que el algoritmo expanda estos videos por toda la red vámonos riendo pues amigos de conexión y nos vemos hasta la próxima denle like no se lo olvide no se lo olvide ¡Gracias!